Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Espero que me estén escuchando. Presionen el número 1 si me están escuchando en este momento. Vamos a empezar de una vez el directo. Sé que lo hice un poco temprano hoy, al menos mucho más que lo que usualmente, o la hora que usualmente selecciono, ¿no? Pero bueno, resulta que tengo que trabajar en la tarde, así que estaré bastante ocupado y no podría hacer el directo más tarde, ¿no? Tenía que hacerlo hoy temprano, aprovechando. Sé que muchas personas ya deben estar rumbo al trabajo, otros ya deben estar trabajando. Si estás en la secundaria o en la universidad, probablemente estés estudiando en este momento, recibiendo clases, qué sé yo, ¿no? Entonces estoy seguro que muchas personas ya están ocupadas en este momento. Muchas gracias por hacerme saber, chicos. Así que voy a estar saludándolos primero por acá. Empezaré a partir de Santiago Silva. Hola, Neo, ¿viste lo que pasó en Brasil? Ah, sí, recuérdame hablar un poco de eso, ¿ok? Ahora después, como es usual, daremos... Primero voy a presentar el tema que quiero desarrollar, que no creo que tome mucho tiempo, y en la segunda mitad los estaré leyendo, ¿vale? Y respondiendo cualquier comentario o pregunta que tengan. Vale, está por acá Maxwell, John de Shea, un abrazo, hermano. Es un gusto verte por acá, hombre. Edgar Alexander, Franco Navasquez, saludos, hermano. With Seal HL, un saludo, hombre. Muchos artistas por acá, ¿no? Blaster X, un saludo. El Víctor no sé qué, un gusto verte por acá, hombre. Materia andante, saludos, hermano. Flexo Solás, un saludo. Antonio Salazar, un abrazo. También está con nosotros Aries, Titanium, un saludo. I Hate Driving 2, ¿qué tal, hermano? A ver, sí, este directo planeo que se quede acá en la plataforma, ¿ok? Así que me voy a cuidar bastante con lo que voy a decir para que no me lo bajen porque lo que voy a presentar por acá es material que nos puede comprometer un poco, ¿no? Pero intentaré cuidarme bastante, ¿no? Para que permanezca por acá. En todo caso, si alguien tiene la oportunidad de grabarlo de una vez o descargarlo apenas termine, le recomiendo que lo haga definitivamente. Seguiré saludando. XD, está también Antonio Bencomo. M Sánchez, un saludo. Pablo Alvarado, a la verga, ya se me perdieron. Espera. Maxwell está con nosotros por acá. Romer Andrés Escobar Coello, Supreme, Avatar Meds, un saludo. Kenier Mosquera, Aitor, un abrazo. Vamos a ver. Tommy Grove, está con nosotros Edward Elric. Vamos a ver, ¿qué más está por acá? Deadpool Red, Akira, Andrés BG, un saludo. Vladimir C, Arad García. Joder, bueno, ya saludé a bastantes personas. No puedo saludarlos a todos, así que, vale, vamos a dar inicio de una vez, ¿ok? Ahora, quiero decir algo para las personas que están por acá y tal vez vienen descubriendo mi canal, ¿no? O nunca habían visto un directo antes mío. Debes entender una cosa. En este canal hablamos de dos temas principalmente. Judíos, primero, ¿ok? Que a partir de este momento me estaré refiriendo al clan, ¿vale? Al clan, de esa manera los llamaremos, o los Jota, o los imprepucio, o algo así, ¿vale? Y mujeres, ¿ok? Esos son los dos temas más importantes que todo hombre debería conocer, ¿vale? Así que ya llevo ocho años en esto, ¿ok? Me han botado varias cuentas ya, varios canales, ¿no? Vídeos, bueno, he sido perseguido casi que desde el momento que inicié todo esto. Tengo otra cosa que quería mencionar también, es que he estado bastante activo últimamente porque pronto planeo retirarme por varias razones. Y he hecho directos, te recomiendo que veas los directos que he hecho en la cuenta secundaria de Neo Colorum Advent Reloaded, ¿vale? He hecho directos por allí. Dos de esos directos los hice con un invitado especial, con Byvenjo, quien ha estado colaborando mucho conmigo. Y también he hecho directos en la cuenta de Odyssey, que es donde subo el contenido que es censurable, ¿sí? El contenido censurable, lo subo más que todo por allá. Y también, por Odyssey he hecho ya tres directos, ¿ok? Recientemente al menos, y están disponibles ya en esa plataforma. Vale, me estoy alistando por acá, un segundo. Vamos a ver. Vale, entonces, para este día quería hablar sobre el tema del 8M. A ver, nunca antes había desarrollado este tema y, francamente, no me gusta ser tendencia. No sé si me estoy explicando bien. No me gusta como desarrollar un tema solamente porque está de moda o solamente porque los medios lo viralizan o tal, ¿sabes? Nunca me ha gustado hacer eso, ¿vale? No me gusta que me digan qué hacer, qué decir o cuándo hacerlo y decirlo. Pero hoy haremos una excepción por varias razones. Primero que nada, creo que ninguno de los Tradcocks, ninguno de estos payasos o los Red Pillers moderados te han dicho el origen de dónde viene esto del 8M. Y no nunca lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar de Ben Shapiro, no lo vas a escuchar de Agustín Laje, no lo vas a escuchar de... ¿Cuál es el otro argentino? El economista. Bueno, total. Nunca lo vas a escuchar de ninguno de esos personajes, ¿vale? Que son disidencia controlada, los personajes de derecha. No lo vas a escuchar de Joran Peterson, nada de eso. No, no, no. Lo vas a escuchar exclusivamente aquí en el canal de Neocolorum. Por cierto, estoy agarrando mi tiempo libre para estar aquí con ustedes, cabrones. Estoy agarrando tiempo que pude haberlo invertido en el gimnasio, haciendo ejercicios, cualquier otra cosa. Y lo estoy invirtiendo en este directo, ¿vale? Y el culpable de esto es Gustavo. Así que, chicos, a los que están en el chat, un saludo romano, ¿ok? Para Gustavo. Le enviamos un fuerte saludo romano, un abrazo. No lo veo por acá, pero bueno, probablemente lo vayas a escuchar después. Él fue el que me sugirió hablar de ese tema y dije, vale, eso merita un directo, definitivamente. Entonces, ok, por aquí dicen que uno más el patriarcado ya está deconstruido. Mi ley, el economista, correcto, correcto. Mi ley, el que trabaja para el Fuero Económico Mundial. Dicho sea de paso, está en la planilla del Fuero Económico Mundial, joder. Pero sí, uno más el patriarcado, bueno, ya lo hemos expuesto a este sinvergüenza. Y el tipo está vendido de par en par, ¿vale? El tipo le abrió las nalgas de par en par a los házaros, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a... vamos a explicar de dónde viene todo esto. 8M, Día Internacional de la Mujer y... claro, ya sabemos, por ahí ponen los Judén, claro, claro. Es que siempre es así, chicos, siempre es así, ¿ok? Ok, vamos a ver. Los estoy leyendo un poco, ¿ok? Es economista, incluso es Jota, dice IG Driving. Correcto, correcto, es Jota y su asesor también. Vamos a ver. ¿Qué más hay por acá? Ok, un saludo, Pedro Rubí, saludos. Ah, está también mi Tenin, muy simple, 55LX, un abrazo. Rodrigo Serna, Miguel Materán, vale, se han unido muchas personas. Bueno, entonces, como iba diciéndoles, si eres nuevo, por acá vayas a escuchar cosas que no vas a escuchar en otro lado, ¿ok? Mis vídeos, mi contenido tiene un valor agregado, ¿ok? En múltiples sentidos, pero ese es uno de ellos. Y es que yo no soy... ¿cómo te digo? Yo no me voy a vender, ¿vale? Yo no estoy a la venta, ¿ok? Cuando yo inicié este proyecto, incluso YouTube me había ofrecido un trabajo, ¿vale? Para ser uno de sus representantes y yo lo rechacé. Rotundamente, ¿ok? Porque de otra manera nunca hubiera podido hablar de esas cosas tan libremente, ¿vale? Y no podría yo limitarme de esa forma y perder mi libertad de esa manera, al menos. Entonces, vamos a aclarar ciertas cosas. Las cosas que estamos viendo ahora son brutales. El subnormalito, el normie, probablemente no entienda lo que está ocurriendo en el mundo. Probablemente, tal vez se siente muy confundido, ¿no? Pero nosotros sabemos exactamente qué está pasando. Gran parte de mi audiencia ya vio el documental de Europa, La Última Batalla. Gran parte de mi audiencia ha visto ya todos mis podcasts especiales durante el tema de la plaga falsa. Si tú eres de estos individuos que aún afirma que no existe tal cosa como un nuevo orden mundial y tú niegas todo esto, a esas alturas déjame decirte que no eres un individuo muy inteligente y probablemente no deberías de estar viendo este directo por acá ni estar en mi canal. Y si niegas que los J están detrás de todo esto, ¿vale? Cosa que ellos mismos no esconden. Tenemos nombres, tenemos apellidos, tenemos sus organizaciones ya y vemos todo lo que ellos están haciendo abiertamente y tú quieres venir, venir, perdón, a negar eso. Eres también un individuo de muy bajo coeficiente intelectual y además eres un subnormalito, ¿vale? Así definimos a los subnormalitos, aquellos que no estén conscientes o que no aceptan nada sobre este tema, ¿vale? Creo que ya la mayoría estamos enterados que hay una agenda mundial y hay múltiples agendas, ¿vale? En curso, en este momento estamos bastante enterados de que la gran parte de las noticias son comedia hazard, ¿no? Es que es pura comedia, es falso. De hecho, les recomiendo que investiguen sobre el Smith-Mund Act, así se llama, Smith-Mund Act, voy a escribirlo aquí, ¿vale? Porque eso no se trata del tema de hoy, pero bueno, es importante decirlo. Smith-Mund Act, que fue básicamente alterado, ¿vale? Por el gobierno de Obama, ¿ok? Y básicamente se le permite al gobierno de Estados Unidos crear propaganda y crear noticias falsas, ¿no? Por eso viste después a Donald Trump. Todos estos son marionetas, ¿vale? Izquierda y derecha son parte de los mismos, todos. Son fundados, ¿vale? Y apoyados por los mismos y puestos en poder por los mismos. Pero bueno, por eso hablan de fake news, ¿no? Porque en realidad esto es cierto, ¿vale? La gran mayoría de noticias que se viralizan y en especial que vengan de Estados Unidos que nosotros recibimos y los medios de cada país multiplican a la mil es por el simple hecho de que son noticias falsas falsas, ¿vale? Muchos de estos falsas banderas que tú ves, ¿qué te digo? Los tiroteos, el tema de... ¿cómo se llama? De George Floyd, por ejemplo, etcétera. Son montajes, ¿vale? Ejecutados por mazones, ¿ok? Y por esta razón, creo que muchos han detectado ya, ¿ok? Que todo lo que estamos viendo es muy artificial, ¿vale? Y creo que lo vimos en su mayor auge durante los confinamientos y durante el tema de la plaga, ¿no? La plaga ficticia. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a activar la pantalla, ¿eh? Ok. Espero que no se vean aquí las fatgrannies ni nada de las cosas que tenía yo escondidas por allí. Entonces, los griegos en su sabiduría asignaron estos símbolos al hombre y a la mujer. Ahora, por si tú no sabías esto, el símbolo masculino representa un escudo, como ves por acá, ¿vale? Un escudo y una flecha, ¿ok? A spear. Tiene otro nombre, no es flecha, es una lanza, ¿vale? Entonces, esto contrasta con el símbolo femenino, que es básicamente un espejo, ¿no? Los griegos en su sabiduría, ellos sabían que el narcisismo femenino debía ser representado en su símbolo sexual, ¿vale? Aquí sale que es el espejo de Venus. En otros lados dicen que es el espejo de Hermaflodita o tal. Da igual el origen, ¿vale? Lo importante es el símbolo, ¿ok? Por eso, los ingenieros sociales, al igual que lo hizo Satanás en el Edén, utilizan a los seres de luz a su favor por medio de ese narcisismo, por medio del victimismo perpetuo femenino y de su naturaleza femenina, ¿vale? Y eso fue representado incluso, ¿ok? En su símbolo, ¿vale? Es un espejo representando el complejo narcisista femenino, ¿vale? Y esto es lo que explotan, ¿ok? Los ingenieros sociales y eso es lo que han usado, ¿vale? Durante muchos años dándoles muchos derechos, ¿ok? Dándoles mucho poder. Voy a leerlos un ratito, ¿vale? Ahora que he dado esa introducción. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas de las cosas que se les ha dado, ¿vale? Como el derecho al voto, etcétera. O sea, cuando escuchas a maginazos y tradicionalistas diciendo, no, 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 yo sí defiendo, yo sí defiendo los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que ha llegado a un extremo. Eso es lo que pasa. Ha llegado a un extremo y se les ha ido la pinza. Mira, cuando escuchas a estos maginas diciendo ese tipo de cosas, tú ya sabes que son disidencia controlada, ¿vale? En realidad, ¿qué te digo? Los seres de luz nunca debieron haber tenido derecho al voto. Va en contra de la ley natural, ¿vale? Eso también lo habló el señor del bigotito en su libro Mind Café. Y ya sabes a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, veo que están hablando aquí de temas de diablo, espiritualidad. Bueno, esos temas los vamos a tocar un poco, ¿ok? Después, recuérdeme tocar sobre eso después. Pero bueno, como dicen por acá, viewer 849K, el feminismo, bueno, exacto, no existe tal cosa, ¿vale? Desde el minuto número uno hubo una agenda, ¿vale? Ahora, esta agenda yo ya la he tocado, ¿ok? En varios vídeos expliqué cómo funcionó la ingeniería social, ¿vale? Para llevar a los seres de luz hacia esta dirección, ¿ok? Entonces, el derecho al sufragio y todo lo otro que ha derivado de ello, del movimiento de libertad de la mujer, es, adrede, una herramienta, ¿vale? Que se ha venido cocinando por muchos años para la estabilización de la sociedad, especialmente la sociedad occidental, ¿vale? Cuando ves el origen con el tema de Edward Bernays, el creador de la publicidad moderna, cuando ves la propaganda que hizo Edward Bernays con el tema de las antorchas de libertad, ¿vale? Que se supone que representaba la liberación de la mujer por encima del hombre, ¿no? Ya que el hombre era el, como siempre ha sido pintado, el victimario, ¿no? De ese momento en adelante ha habido todo un tema de ingeniería social, entonces llegó primero las antorchas y libertad, luego el movimiento de liberación de la mujer, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando bien? Entonces, esto ha sido una agenda desde el minuto número uno, ¿ok? No existe tal cosa como un feminismo, entre comillas, bueno, ¿vale? No existe tal cosa como un empoderamiento femenino bueno, entre comillas, porque todo ha sido parte del plan comunista y parte del plan del nuevo orden comunista que ya es global, ¿vale? Ya es mundial, lo vimos claramente todos los países del mundo mandando la economía por un tubo, ¿ok? De manera simultánea. Ya no pueden decir que es imposible, ¿no? Y estos tipos que siempre decían, no, es imposible, las naciones no se pueden poner de acuerdo, es imposible un nuevo orden, ¿cómo les ha quedado la cara? ¿Cómo les ha quedado la cara? Yo creo que quedaron como buenos payasos, ¿no? Los que decían eso. Pero bueno, no voy a hablar de ese tema porque ya le he dedicado varios podcasts especiales y quiero meterme ya en el tema que quiero desarrollar, pero sí quiero dar esa introducción, ¿vale? Para que, por si acaso, eres nuevo por acá y no sabes nada, pues te estoy bombardeando de información rápidamente para que puedas procesarla más rápido, ¿vale? Entonces, de eso se trata todo esto, ¿vale? Ha sido todo un trabajo de ingeniería social por las mismas personas. Edward Bernays era familiar de Simon Freud, ¿vale? Y ambos eran del clan, eran Jota, ¿vale? Entonces, esto por ahí. Ahora, vamos a hacer una breve, ¿vale? Vamos a hacer una breve alianza con las feministas, ¿sí? Así es como escuchas, haremos una breve alianza con ellas y les vamos a dar la razón, ¿qué les parece, chicos? Sí, 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 un canal donde se hablan temas MGTOW, donde se expone la naturaleza femenina, Red Pill, tal, Black Pill, va a ser una pequeña, un reconocimiento al feminismo. ¿Qué les parece eso, eh? Y vamos a leer el origen del tema del 8M, ¿vale? Así que, feministas, voy a ponerme de su lado por un momento por acá y leeré uno de los artículos que ustedes mismas escribieron, ¿ok? Y cuando terminen de leerlo, se van a dar cuenta de la ironía, de la ironía de ese artículo, ¿ok? Y ellas explican, ellas mismas, las feministas, explican el origen del 8M. Y, ¿saben qué, chicos? Tienen razón. Ellas tienen razón. Ellas tienen bien fundamentado el origen del 8M. Por eso, vamos a ir a una fuente feminista. Porque así no van a poder contraargumentar. No, no van a poder contraargumentar del todo. Para nada, no van a poder. ¡Neo, neo! Está siendo parcial. No, chicos. No es así. Entonces, vamos a activar la pantalla y vamos a leer este artículo. Vale, entonces aquí estamos, en esta página, que se llama Amnistía Internacional España. Sí, probablemente algunos la reconozcan, esta página. Es una página de derechos humanos, entre comillas. Feminista, por supuesto. Todas las noticias. Bueno, aquí ves derecho al aborto, bla, 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 bla. No, es una página feminista. Entonces, leeremos el artículo para ver qué dicen las feministas sobre el origen del 8M. Triangle Shirtways, el incendio que hizo avanzar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Entonces, aquí vamos a ver otra tinte más, ¿vale? Otra capa más de la ingeniería social. Mira qué interesante. El 25 de marzo de 1911, un pavoroso incendio consumió... Perdón, vamos a darle reconocimiento al autor, Juan Ignacio Cortés, ¿ok? Dice, un pavoroso incendio consumió en apenas media hora los pisos octavo, noveno y décimo del edificio Ash en el Greenwich Village de Nueva York. Estos tres pisos albergaban la fábrica Triangle Shirtways, blusas, triángulo. Interesante, ¿no? El símbolo, triángulo. En donde trabajaban unas 500 personas, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes que apenas hablaban inglés. El desastre se corrió la vida de 123 mujeres y 23 hombres. Conmocionó la ciudad y sirvió para hacer avanzar a un alto costo las regulaciones de seguridad en el trabajo y el reconocimiento de los derechos de la mujer. Entonces, el tema del 8M, ¿vale? Y el Día Internacional de la Mujer y tal nació de acá, ¿ok? Admitido por los propios feministas. Dice, El incendio de la fábrica Triangle Shirtways Dice, Comenzó a media tarde. Estoy empezando a leer acá. Distintas versiones lo atribuyen a una colilla mal apagada en una papelera. Las empleadas no tenían derecho a ningún tipo de descanso y fumaban a escondidas en cualquier rincón fuera de la vista de sus supervisores. O a una chispa provocada por una máquina. Algunos relatos consideran más que probable que detrás del fuego estuviese la intención de los dueños de la fábrica de cobrar la indemnización del seguro. Entonces, el fuego fue provocado. En cualquier caso, las llamas se propagaron rápidamente por un lugar lleno de material inflamable. Telas, tintes, productos químicos. Además, instalada en los últimos pisos de un edificio, la fábrica Triangle Shirtways era una verdadera ratonera. La deficiente conservación de los equipos de seguridad hizo el resto. Entonces, el lugar era una pocilga, ¿vale? Aparentemente no estaba cuidado, peligroso de trabajar. Y sigo. Uno de los dos montacargas que servían de nexo de unión entre la fábrica y la calle pronto quedó inoperante. La manguera de la planta en la que se originó el fuego estaba podrida y resultaba inservible. Además de que no existía una alarma en condiciones y muchas trabajadoras solo supieron del incendio al ver las llamas. Las escaleras de evacuación también estaban en deficiente estado de conservación. Además de todo ello, una de las puertas de evacuación estaba cerrada para evitar que los trabajadores se tomasen descansos no permitidos, robos de material y el acceso a las instalaciones de sindicalistas que pudieran fomentar la conciencia sindical de las trabajadoras. Vale. Continuemos. Entonces, aquí es donde ya se da el evento. ¿Ok? Muerte de las 123 mujeres en la fábrica Triangle Shirt Waste y los 23 hombres también, ¿no? Pero bueno, valen una verga los hombres. Dice, los bomberos no tardaron en llegar, pero las escaleras en la fábrica Textol eran demasiado cortas y sus mangueras no tenían la suficiente potencia. El fuego transformó el montacargas y las escaleras en callejones sin salida. El aire era irrespirable y el calor insoportable. Decenas de trabajadores se acercaron a las ventanas y saltaron. ¿Vale? Es un poco más de media hora el fuego había consumido las tres plantas de la fábrica Triangle Shirt Waste y se extinguió dejando tras sí un rastro de dolor y muerte. 49 personas quemadas o asfixiadas 36 muertas al tratar de escapar por un hueco en montacargas y 58 saltaron a la calle desde las ventanas del edificio. Las víctimas más jóvenes tenían 14 años y la mayor 43. Joder. O sea, es un evento horrible. ¿Vale? Voy a leerlos un rato por acá. Espantoso. ¿No? De verdad que madre mía. O sea, no cabe la menor duda de que eso es un evento muy feo. ¿Vale? Muy trágico. Dice Edgar Alexander Franco Navasquez No, Neo, no. Todo fue orgánico. El señor Checklestein no tuvo nada que ver aquí. Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Entonces dice Responsabilidades por el incendio. El incendio El incendio en la fábrica de camisas fue el mayor desastre industrial sucedido en Nueva York y causó una profunda impresión en la opinión pública. Más de 100.000 personas, algunos cálculos elevan la cifra hasta las 402.000, acompañando del cortejo fúnebre por las calles de Nueva York. Entonces, los dueños de la fábrica que los mismos feministas atribuyen la culpa, Max Planck e Isaac Harris, conocidos por sus prácticas laborales extremadamente abusivas y su falta de consideración por los derechos y la seguridad de sus trabajadoras, fueron sometidos a juicio el año siguiente. Sus conexiones y un sistema judicial no especialmente preocupado por la justicia permitieron que fueran absueltos. Esos dos individuos, estos dos individuos, sus conexiones, claro, cómo no, fueron absueltos en el juicio penal del cargo de homicidio. Madre mía, entonces, dos tipos asesinaron básicamente a más de 100 mujeres, y fueron absueltos de homicidio. En el juicio civil por el incendio fueron encontrados culpables de muerte por negligencia y condenados a pagar una indemnización de 75 dólares a las familias de cada una de las víctimas. Aún así salieron ganando dinero, pues la compañía de seguros les abonó una compensación de 400 dólares por cada persona fallecida. O sea, ellos fueron absueltos de homicidio y encima ganaron dinero. Entonces, feministas, esta es la pieza que les hace falta a ustedes, ¿vale? Todo lo que dijeron es correcto, ¿ok? Pero, esta es la pieza que les hace falta. La fábrica ocupaba los pisos del octavo, noveno y décimo en un edificio en la esquina noroeste de Green Street de Washington Place justo al este de Washington Square Park en Greenwich Village bajo la propiedad de Max Planck e Isaac Harris. Ambos, ¿qué? ¿Ambos qué? Ambos inmigrantes judíos. Este es el origen del 8M, muchachos. Este es el origen del 8M. Entonces, dos miembros del clan quemaron vivas a más de 100 mujeres. Fueron absueltos por sus conexiones con el sistema judicial. No les pasó nada y más bien salieron ganando dinero. Pero, los ingenieros sociales son muy inteligentes y ellos saben utilizar este tipo de situaciones a su favor. ¿Vale? Ellos saben utilizarlo a su favor. Miren esto. Aquí es donde los mismos J, o uno de los que le sirven a los J, pueden desviar la atención ¿Vale? Hacia los hombres. ¿No? Mira qué interesante esto. Entonces dice, la muerte de las 123 mujeres y 23 hombres en el incendio de la fábrica no fue en vano. En los años siguientes, el estado de Nueva York aprobó varias decenas de normas que regulaban las condiciones de seguridad en el trabajo. Me voy a saltar esto y voy a leer esto por acá. Dice, la realidad que se vio con el incendio de Triangle Shirtways comenzó a cambiar drásticamente después de la tragedia del edificio Ash. A ese cambio contribuyeron sin duda vibrantes discursos como el de la activista socialista y feminista Rose Schneiderman. Yo creo que solo leyendo ese apellido sabemos también esta activista feminista ¿a qué tribu pertenece? ¿no? Creo que ya lo podemos ver bien. Entonces, el J después de esta catástrofe envía a una de las suyas para desviar la atención ¿vale? Y esto es lo que dice. Mira como desvió la atención esta miembro del clan. Esta no es la primera vez que unas niñas mueren quemadas vidas en esta ciudad. Cada semana me entero de la prematura muerte de una de mis hermanas trabajadoras. Cada año miles de nosotras quedamos mutiladas. La vida de los hombres y las mujeres es tan barata y la propiedad es tan sagrada. Somos tantas personas optando a un trabajo que importa poco si 146 trabajadoras mueren abrazadas. Entonces, la desviación del J es hacia las condiciones laborales pobres ¿vale? que ofrece el patriarcado por supuesto ¿cómo no? Y encima más adelante se nos tira toda esta responsabilidad a todos los hombres por igual ¿por qué? Porque dos miembros del clan quemaron vivas a más de 100 mujeres. ¿Están viendo eso muchachos? Ya están viendo la importancia de reconocer de darle crédito al clan sin prepucio de desearles crédito como siempre dije en los podcasts especiales porque de otra forma nunca vas a entender el mundo en el que vives. ¿Sí? El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer conmemora la fecha en que las trabajadoras de las fábricas textiles de Nueva York se manifestaron por primera vez en el 57 para exigir la igualdad salarial con sus compañeros. ¿Viste cómo desviaron la atención? Madre mía bueno voy a dejar de leer por acá entonces ese es el origen de el 8M y ahora tenemos una maquinaria una una propaganda más ¿Vale? para que los J sigan promoviendo sus agendas ya sabemos que el tema del feminismo es una de las tantas agendas que tiene el clan ¿Vale? también tenemos el tema del LGTBQ tenemos el tema de abortos tenemos el tema de la plaga falsa las farmacéuticas ¿No? donde están básicamente dañando la genética de toda la civilización mundial y han dañado la salud de millones y millones de personas ¿Vale? tenemos muchas agendas simultáneamente que todas sirven a lo que normalmente conocemos como la agenda 2030 ¿Vale? Ahora sumado a esto hay algo que me llamó la atención también ¿Ok? y es lo siguiente por alguna razón la ONU saca un artículo sobre el Día Internacional de la Mujer y hace un tipo de ¿Cómo decirlo? como que lo extrapola con el tema de de inteligencia artificial y eso me pareció muy curioso ¿Eh? vamos a ver Fernando M dice en ese incendio también murieron hombres correcto correcto pero se trata de el J desviando la atención ¿Vale? hacia obviamente otros asuntos que no existían que no existieron allí ¿Vale? entonces vamos a leer esto por acá dice ok esto viene de la ONU espera la vergas puse accidentalmente un vídeo mío ok ya vamos ok dice en la mira Día Internacional de la Mujer dice este 8 de marzo del 2023 súmate a la celebración de ONU Mujeres y Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer bajo el lema por un mundo digital inclusivo innovación y tecnología para la igualdad de género o sea están extrapolando el tema digital con el tema de los seres de luz mira que interesante desde los arbores de la computación a la era actual de la realidad virtual e inteligencia artificial las mujeres han hecho incalculables contribuciones al mundo digital que está cada vez más presente en nuestra vida los suyos han sido logros contra todo pronóstico en un campo en el que nunca han sido bienvenidas ni valoradas entonces básicamente están extrapolando ok el tema de la inteligencia artificial el transhumanismo con el tema de las mujeres ahora curiosamente yo hice un directo con BioAngel y está disponible en la cuenta de Odyssey lo hicimos creo que fue el sábado este sábado que pasó hablando sobre la inteligencia artificial y expusimos ok esta esta nueva app que no quisiera darle tanta publicidad pero de todos modos ya lo están haciendo y lo están implementando en los trabajos pero esta inteligencia artificial llamada chat GPT lo hemos expuesto en directo y en vivo ok para que vean que no estamos manipulando nada y lo hicimos con la intención de mostrarles a ustedes la agenda la farsa que viene detrás de todo este tema de la inteligencia artificial vale entonces tienes una app este chat GPT que es políticamente correcta predica la agenda marxista incluso te da a ti lecciones de cómo comportarte lecciones morales vale y es adoctrinamiento puro ok y esto aunque no lo creas se está intentando implementar en el trabajo ahora también rastreamos el origen obviamente de esta inteligencia artificial son los J obviamente son los J ok porque no hay otra y básicamente ese es el siguiente plan el plan transhumanista el plan de la digitalización perdón y el plan de de movernos más allá en esta falsa realidad que han creado estos ingenieros sociales ahora quisiera decir algo que he estado pensando desde hace un buen tiempo atrás es un poco difícil como puedes ver articular estas cosas porque si has visto los directos que he hecho con Bayo Angel nosotros hablamos mucho del tema espiritual vale nosotros hablamos mucho de temas que tal vez alguien que llegue y escuche esto de repente va a decir ah esto es de estos locos pero yo te voy a decir algún día estaba en el trabajo y ellos estaban utilizando los compañeros es una app vale de inteligencia artificial que crea entre comillas arte arte creada por inteligencia artificial y ellos crean incluso pueden crear con esa inteligencia artificial tu rostro no y pueden crear tu tu complexión y tal y pueden hacer un dibujo en CGI entonces ellos lo mostraron y estaban riendo y tal pero hay algo dentro de mi que no se como explicarlo chicos es como verga hay algo que no esta bien vale yo de todo este rollo siento como como que me aleja me como decirlo me me hace sentir muy incómodo vale y yo creo que aquí hay algo detras de esto de la inteligencia artificial que es realmente maligno vale esto no está viniendo joder por eso te digo meterme en estos temas en este momento es complejo pero o sea ahora viendo incluso como como el J intenta extrapolar ahora déjame decirte algo si tú nunca has visto los vídeos del del foro económico mundial de como Klaus Schwab quien es Hazaro y luego Yuval Harari quien también es parte del clan como ellos hablan de la inteligencia artificial básicamente como una forma de deshumanización vale que está contemplado en su en el Talmud Babilónico en su libro religioso no básicamente viene a ser una estrategia de control vale deberías de escuchar las charlas de Yuval Harari respecto a la inteligencia artificial respecto a los planes porque ellos lo dicen abiertamente eso ellos no lo esconden vale entonces queda claro que todo este tema viene de algo digámoslo así para no decir espiritual lo diré extradimensional si hay algo de esto que viene de otra dimensión vale de una dimensión inferior digámoslo así que está cobrando vida o está traspasando los límites de esa dimensión inferior a la realidad presente que es lo que estamos viendo nosotros si no sé voy a leer los comentarios de ustedes no sé si me estoy explicando bien pero joder aquí hay algo que es como dice Rake Sass correcto hay algo más profundo que no se puede explicar es correcto es correcto esto viene de una dimensión fuera de esta realidad que tenemos vale y está manifestándose cada vez más a raíz de esa inteligencia artificial ahora yo les voy a decir algo chicos voy a desactivar un rato la cámara para pensar bien lo que voy a decir vale a ver yo estoy viendo la dirección creo que está muy claro ok alguien por allí me 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 habló de vamos a ver alguien me habló de lo que pasó por ejemplo en Brasil donde ves un desfile un carnaval hacen adoración abierta a Satanás y ponen mensajes blasfemos en contra de Cristo curiosamente esto pasa justamente cuando el presidente de Brasil dice que se alinea totalmente a la agenda 2030 del foro económico mundial básicamente luego tienes el evento de los Grammys donde hacen una ceremonia satánica abierta y sale la degeneración antilogos completamente en su máxima expresión y ves a este tipo homosexual promoviendo esta degeneración luego ves a Rihanna haciendo el símbolo mazónico ya sabes que la mazonería le sirve a los J y tal y es interesante como todo esto viene revelándose de una forma tan abierta vale ellos están completamente sueltos ok yo se los dije a ustedes cuando hice los podcast especiales que si eran exitosos durante el tema de la plaga falsa vale y logran que la mayoría de sus normalitos se pongan el suero mágico esto iba a hacer que estas entidades adquirieran mucha confianza porque prácticamente ya tienen su plan de dominación mundial casi en el dedillo vale bueno ya lo tiene lo que pasa es que están refinando ciertos detalles nada más vale pero por eso es importante la conciencia por eso es importante que seas consciente de esto y que pases este conocimiento a otros vale porque chicos ustedes son el futuro ok ustedes son el futuro los valores la moral están dentro de ti vale están en tus genes están en tu mente ok y esto es lo que tú debes de pasar a otras generaciones en especial si tú tienes hijos vale sé que no todos tienen hijos otros están en contra de tener hijos no me voy a meter en estos temas en este momento pero especialmente los que tienen hijos ustedes ya tienen una inteligencia artificial no la inteligencia artificial real la inteligencia artificial humana que es la que tú has procreado vale este conocimiento se lo debes de pasar a ellos ok tú debes de programar a tu hijo o incluso a tu hija también para meter este conocimiento en ellos vale porque el J va detrás de estas nuevas generaciones ok el J no va detrás de personas como yo vale o de generaciones incluso mayores que yo el J va detrás de los jóvenes por eso para mí siempre es un orgullo y es una felicidad por ejemplo a mí me escribió un suscriptor contándome un proyecto suyo que no puedo revelar en este momento vale porque él está trabajando en ello pero chicos les va a encantar o sea es algo enorme en lo que está trabajando este chico y sabes qué un saludo romano te envío un saludo romano yo por acá porque el trabajo que estás haciendo es increíble estoy impresionado realmente luego tienes a Bio Angel haciendo contenido exponiéndolo J hablando de la testosterona de la masculinidad un tipo joven de 21 22 años vamos o sea esto me llena de mucha felicidad y yo les animo a que todos ustedes empiecen a trabajar vale el día de mañana yo no voy a estar por acá y la llave va a quedar en sus manos y ustedes son quienes van a poder hacer conscientes a otros hombres de todos estos temas vale pero el tema de la inteligencia artificial es preocupante porque a ver yo no quiero decir que la tecnología es inherentemente maligna eso no es lo que estoy diciendo en este momento vale lo que estoy diciendo es que a ver la dirección hacia donde están llevando la tecnología es una dirección completamente oscura maligna y debes de pensarlo como lo hubiera pensado el Führer vale como lo hubiera pensado el comandante el señor del bigotito en que si algo está avanzando la raza humana o si algo lo está enviando en retroceso ¿no? debe de pensar las cosas por ese lado y esto de inteligencia artificial transhumanismo etcétera nos está enviando a nosotros completamente en retroceso completamente nos está robando de nuestra humanidad quieren encerrarnos exclusivamente en este mundo virtual ¿vale? porque es un mundo que ellos pueden controlar ellos no pueden controlar el mundo físico ¿lo entiendes? no pueden mira lo que está haciendo por ejemplo HD ¿vale? no sé si han visto bueno yo creo que ya lo he recomendado muchas veces ¿no? que vayan y se suscriban al canal de Handsome Truth en la plataforma de Gojim TV ¿vale? porque ellos están haciendo un trabajo increíble ¿no? de compartir los panfletos de HD voy a enseñarles algunos ejemplos ¿ok? un poco censurados que tengo por allí pero no importa los voy a mostrar para que no me bajen el directo pero básicamente en Estados Unidos están compartiendo panfletos ¿vale? en las casas en los carros no están haciendo nada ilegal y vamos a ver espera ¿qué pasó? John DeShane ¿me puedes decir? es que no los estaba leyendo estoy intentando pensar en qué decir bueno luego me hace saber ¿ok? como iba diciendo están haciendo panfletos exponiendo al clan y a todas sus agendas ¿vale? y el clan no sabe qué hacer ¿vale? porque el clan está dependiendo completamente casi ahora de la realidad virtual ¿vale? y de la inteligencia artificial entonces ellos están exponiendo al clan ¿vale? están esparciendo panfletos en todo lado y no sabe qué hacer el Jota porque quedaron con el culo al aire de hecho imagínate te voy a contar algo que pasó imagínate que Handsome Truth logró grabar ¿vale? a un sheriff ¿ok? admitiendo porque Handsome Truth le estaba explicando sobre los panfletos ¿vale? que no era un crimen que habían agarrado de hecho a un tipo que era inocente de cometer un crimen y Handsome Truth le explicaba eso a un oficial y el oficial dice ¡sí yo sé! yo sé que todos los que estaban en el poder son Jota ¡eso se sabe! lo dijo abiertamente lo admitió en cámara y en eso en unas conversaciones que mantuvo en privado este sheriff con una representante del ADL de la Liga Antidiformación Judía el tipo le admitía a esta representante que se llamaba Jargel o Jabel no recuerdo el nombre de la señora pero a ver básicamente el tipo le escribe a ella y ella le dice mira esto esto publicó Handsome Truth ¿no? como reclamándole ¿no? el video que compartió Handsome Truth donde tiene la confesión de este sheriff admitiendo que los Jota controlan básicamente todo el gobierno estadounidense ¿no? y ¿sabes qué le dice el tipo? el tipo le responde a la representante del DL esta Jota y le dice mira es que a veces no podemos ¿qué fue lo que le dice? es que a veces no podemos desviar o dar respuestas que desvíen la atención de ello a veces hay que simplemente decirlo pero ¿sabes qué? no tengo ninguna excusa disculpa no va a volver a pasar o sea Handsome Truth acaba de revelar sin lugar a dudas ni a imbéciles que cuestionan esto e insultan malditos traidores de los cojones ustedes deberían ser tirados en el cráter de un volcán junto a los Jota malditos traidores un policía rindándole cuentas a una representante de DL o sea como siempre he dicho los policías al menos en Estados Unidos todos son masones ¿vale? todos pertenecen a fraternidades amazónicas ¿y a quién le rinden cuentas ellos? a los Jota y Handsome Truth acaba de desenmascararlos de una manera irrefutable ¿si me entiendes bien? ¿entiendes? yo creo que muchos de ustedes no entienden la gravedad de esto y no entienden por qué he hecho esto por tanto tiempo dice John DeShane luego pásame eso del policía admitiendo ah vale mira si John te voy a pasar los dos directos ya o sea son los dos últimos directos que ha hecho Handsome Truth para mí son los mejores ¿vale? son los mejores que él ha hecho si nunca han visto ningún otro directo de Handsome Truth o no le cae bien el tipo por A o por B o lo que sea vean al menos esos últimos dos directos porque o sea los puso con el culo al aire ¿vale? entonces ahora los Jota quieren censurar están haciendo leyes ya han redactado leyes ¿vale? específicamente Randy Fine quien es Jota ¿vale? redactó una ley con un creo que es un representante de Florida que es de apellido Caruso que está casando casado perdón con una miembro del clan también claro no hay ningún interés personal claro que no y ellos están redactando una ley para meter a la cárcel a cualquier persona que o sea es una ley en contra del antisemitismo entre comillas ¿vale? entonces dice a ver eso ¿quién es uno Jota? lo expliqué al inicio del directo vas a tener que verlo al inicio después bueno voy a compartirles las últimas dos transmisiones que son las mejores así que yo para que lo veas esta es una de ellas ¿vale? esta es la primera esta es donde sale la conversación con el policía y luego también recomiendo que veas este otro ¿vale? ahí están las dos transmisiones de HD las dos últimas que en donde él expone el tema ¿vale? dice Supreme a mí no me agrada Hanson Truth es muy racista pues hay que serlo hay que serlo hay que serlo y tú también deberías de ser racista tú también deberías defender tu raza tu cultura tu identidad da igual ¿qué importa? eso es el problema que imagínate el arte lo está haciendo ahora una inteligencia artificial es lo que también hemos venido hablando en otros directos de la pérdida de cultura e identidad nacional ¿no? es todo parte de lo mismo por eso chicos deben de ver el documental de Europa la última batalla deben de verlo dice a ver eso ¿cuál documental la última batalla? no lo puedo ver vale te voy a pasar un link que de hecho me pasó John DeShane donde está el documental si no me equivoco subtitulado y en HD ¿vale? vamos a ver ok lo vas a encontrar en esta cuenta espera voy a pasarlo en el chat y con eso con eso haremos un descanso para luego leerlos un rato más pero bueno eso es básicamente lo que quería desarrollar el día de hoy sé que es un directo corto y no me adentré tanto en el tema del 8M ni nada de eso pero si quería dejarlo claro entonces aquí puedes encontrar en HD todas las 10 partes del documental Europa la última batalla en esta cuenta de OISI ¿vale? ahí lo pueden ver ¿ok? perfecto entonces si me llamó mucho la atención esto del Día Internacional de la Mujer y como intentando unirlo con el tema de la inteligencia artificial y el transhumanismo ¿no? entonces de eso se trata eso que estoy explicando porque el J no sabe qué hacer ¿vale? con la propaganda que podríamos nosotros hacer con los panfletos ¿ok? ahorita les voy a enseñar unos ejemplos antes de ir al break o después del break se los muestro ¿ok? porque eso es necesario imprimirlo y esparcirlo ¿vale? por eso la ONU propiamente dice lo siguiente miren esto por acá dice eso es la ONU en este Día Internacional de la Mujer que no tiene ni una verga que ver no tiene una verga que ver dice hacemos un llamamiento a los gobiernos a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro más inclusivo y más equitativo ¿qué verga tiene que ver el Día Internacional de la Mujer con el tema de la Inteligencia Artificial y el Mundo Digital ¿estás viendo? dice en un momento en el que nos enfrentamos a múltiples crisis claro ¿cómo no? si ellos han mandado el mundo occidental por un tubo ¿no? nos encerraron por dos años por la gripe común básicamente y han estado inyectando el suero mágico ¿ok? a toda la población mundial incluido a los niños y por supuesto que ha aumentado un montón de padecimientos y las puertes y un montón de cosas ¿no? y dice tenemos la oportunidad de crear un futuro mejor no sólo para las mujeres y niñas sino para toda la humanidad y toda la vida en la Tierra ¿no? todavía siguen con esta agenda de los extraterrestres y todas estas chorradas que hemos estado viendo en los últimos días pero como pueden ver es parte de la agenda de estos adoradores de la estrella de Renfam Hechos 7.43 ¿vale? entonces vamos a vamos a dar un pequeño break ¿ok? y luego les voy a demostrar los panfletos o algunos ejemplos de los panfletos de HD al menos los que tengan más relación con el tema que estamos desarrollando en este momento y luego los estaré leyendo un rato ¿ok? así que un break y ya vamos a regresar una vez que termine ¿vale? no se vayan a menos que sean ustedes unos pajeros que quieran ir a echarse una paja pues sí se pueden ir pero si están interesados en el tema les recomiendo que se queden por acá ¿ok? vale ya regresamos a echarse Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y de la trazabilidad del dinero. Gracias por ver el video. Bueno, primero que nada, por ejemplo, en Inglaterra, creo que si acaso un 10% en ese momento se maneja en efectivo. Si no me equivoco con la estadística. La mayoría ya es completamente digital, ¿vale? Y es por lo mismo, es porque quieren tener completo control y trazabilidad. Y además, el J, eventualmente, va a establecer un esquema de crédito social a nivel mundial, ¿vale? Incluso ellos han declarado sus intenciones abiertamente. El mismo Elon Musk, cuando adquirió Twitter, admitió, él mismo, admitió que parte de su estrategia era intentar experimentar, probar Twitter, para llegar a convertirlo en una especie de WeChat. Como he dicho muchas veces, WeChat es una app que existe en China de crédito social, ¿vale? Y eso es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter, pero en Occidente, ¿ok? Para aquellos que dicen, Elon Musk es un salvador, sí, sí. Mira el directo que hice sobre la inteligencia artificial con By Avenger. Ahí expusimos un poco sobre este personaje, ¿vale? De hecho, yo tengo el video aquí todavía, me parece que lo tengo aquí, espera para ver. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, ese video, donde sale Elon Musk admitiendo que quiere básicamente convertir Twitter en WeChat. Como un sistema de crédito social chino. No sé si han visto ese video. Marque número uno, si ya lo vieron, número dos, si no lo han visto y quieren que lo pongan. John DeShane dice, quiero ver cómo eliminarán el dinero en Latinoamérica. ¿Les va a costar más tiempo acá? Sí, creo que les va a costar un poco más acá, ¿no? Pero sí hay que poner, por esa misma razón, resistencia, ¿vale? Y hay que manejarse con dinero físico. Y el problema es que ya estamos... Mira, en realidad, si lo ponemos a analizar esta situación, no estamos tan lejos de llegar allí, ¿vale? Porque ya todo por sí lo manejas digital. El Uber lo manejas digital, ¿no? Las transacciones con las diferentes corporaciones, compañías que tienes, servicios eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo tienes de forma digital, ¿vale? Así que en ese sentido no va a ser tan difícil. Rara vez, de hecho, yo hago pagos en efectivo, ¿vale? Y lo hago inconscientemente. Entonces hay que cuidarse y hay que tener efectivo y manejar efectivo, ¿vale? Porque evidentemente el Jota ha decidido mandar por un tubo el efectivo y hacer todo de manera digital, ¿vale? El cryptocurrency, ya hemos hablado de ello, fue como la prueba que ellos hicieron. No va a ser un sistema de cryptocurrency exactamente. Creo que ellos ya vieron qué sirve, qué no funciona, ¿vale? Pero ellos mismos van acomodando las cosas a su favor, ¿vale? Vale, veo que muchos no han visto este video de Elon Musk. Estoy viendo. Bueno, vamos a ponerlo, ¿eh? Lo había compartido en Gap. Si no me siguen en Gap, les recomiendo que me sigan por allí. Porque siempre estoy compartiendo cosas en Gap, ¿vale? Así que háganse una cuenta, ¿ok? No se les van a caer las bolas. No, no se les van a caer los huevos. Tranquilos, van a estar bien sus huevos. No les van a salir tetas, ¿vale? No va a pasar nada de eso. Simplemente se suscriben a Gap, como se han suscrito a todas las otras putas redes sociales de mierda. Que no dejan nada y no sirven para nada. Pero lo vas a hacer como una especie de fuente de información importante, ¿vale? Entonces yo lo compartí aquí. Voy a descargar el video para darle play por acá. Está en inglés, pero... Bueno, lo intentaré traducir para aquellos que no hablan en inglés. Ok, déjame reproducirlo por acá, ¿ok? Dice... Espera, ¿cómo se...? Ah, bueno, aquí está. Vale, lo tenía que buscar, ¿ok? Por eso estaba hablando mierda un rato con ustedes, mientras buscaba esto. A ver... Un segundo, chicos. Vamos a ponerlo... Y esto es para que no crean que ellos esconden sus intenciones. No, 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 para nada. Para nada. Y de hecho, tengo un buen flyer por acá sobre el comunismo. Ok. Que ha implementado los J, incluso en China. China es como la... El ejemplo de la hegemonía que ellos quieren... Ya, aquí está el video. Vamos a... Voy a pausar eso. En China, you can live on WeChat, básicamente. ¿Lo están escuchando ahí el video, sí? O... O no se escucha. Déjenme leerlos. En ese pedacito que lo puse, ¿se escuchó o no se escuchó? ¿Sí? Ok, perfecto. Dice XD que sí. Vale. Entonces, claro, claro. Es que Elon Musk, primero que nada, se convirtió en el judaísmo. Es transhumanista. Y, básicamente, si tú pones lo que dice Elon Musk a lo que dice Klaus Schwab, lado y lado, ambos quieren exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, Elon Musk es de incidencia controlada. Nadie va a tener ese nivel de capital, ese nivel de influencia y poder, a menos que sirva a los J, ¿vale? Y vamos a enseñar también otra imagen al respecto, por acá, de este personaje de Elon Musk. Sería bueno, ¿no? Exponerlo de una vez a este personaje. Como hemos expuesto ya a varios. Entonces, déjame mostrarte esto por acá. Ahora, vamos a ver. Ok, Elon Musk dice lo siguiente. Pues ahí está diciendo que WeChat, de China, haces pagos. Básicamente, ¿cómo es? Admirando esta aplicación china. WeChat, outside of China. So, I was like, my neighbor would be like, how about if we just copy WeChat? Y dice, ¿qué tal si copiamos WeChat? Dice el payaso este, la marioneta esta. Hey, we'll say, hey. Copy them. Bás Twitter, copies WeChat. Ahí lo dice. Lo dice muy claro. Dice, copiarlos. Copy them. Bás Twitter, copies WeChat. Y todavía el subnormalito cree que Elon Musk compró Twitter para rescatarnos a todos de la censura, ¿no? Y el discurso políticamente correcto. Dios mío. Ya te lo digo, los subnormalitos, estás rodeado de subnormalitos que no entienden cómo funciona el mundo. Es increíble. Bien, entonces, hay particularidades con este personaje ficticio, repito, Elon Musk, quien es un farsante, ¿vale? Es un farsante. Déjame mostrarte algo por acá sobre este personaje. Elon Musk, vamos a ver, aquí tengo un par de imágenes. Elon Musk es un transhumanista declarado, ¿ok? A favor de la agenda del clan. Él mismo ahora ya se hizo parte del clan, ¿vale? Por decisión propia. Entonces, aquí lo podemos ver con su hijo, uno de sus hijos, quien, por cierto, como expusimos en el directo de la inteligencia artificial, él nombró a uno de sus hijos como nombre de robot, ¿vale? No sé si sabían eso, pero bueno. Pues aquí lo tienen. Voy a hacer la imagen grande para poder leerla. Entonces, impuesto sobre el carbono, impulsados por ambos, Klaus Schwab y Elon Musk. Salario universal básico, impulsados por los dos. El suero mágico, impulsado por los dos. Que ahora Elon Musk, obviamente, por la... Esto lo dijo al inicio de la falsa plaga, ¿vale? Pero ahora se está como retractando en el sentido de que dijo que el suero mágico no era seguro, que producía problemas y tal. Pero mira cómo le hizo propaganda al inicio. Transhumanismo, por supuesto que está a favor. Un nuevo orden mundial. Bueno, por supuesto que está a favor, ¿vale? Este tipo es, evidentemente, una marioneta del clan, ¿vale? Y es un propagandista, ¿ok? Porque debes de recordar que ya vives en el comunismo internacional, ¿ok? Hecho por el J. Internacional. Y, por si fuera poco, como puedes ver, Elon Musk y su hijo, este es el hijo que tiene nombre Robot XAEA-12 o algo así, ¿están en el proceso de convertirse al qué? Eso lo compartió un instituto, ¿vale? Del clan. ¿Ok? Como pueden ver acá. Espera. Voy a mover la imagen para acá. Ahí está él con su hijo. El hijo con nombre de Robot. Transhumanista. Y ahí están todas las cuentas que sigue este farsante del clan, ¿vale? Entonces, si tú crees que todo esto que he hablado por acá es teoría conspirativa, eres un completo imbécil. Y deberías largarte de acá. Sinceramente, sinceramente. A esas alturas ya no se te permite dudar tan siquiera, idiota. Vale. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a enseñarles los flyers de HD o unos ejemplos de flyers, ¿vale? Y aquí tenemos el primero. El primero que es sobre el comunismo. Ok. Ahora, este flyer está censurado, ¿vale? ¡Eh! Lo he puesto en blanco y negro y he censurado ciertas cosas. Repito, para que no me bajen este directo. Pero, básicamente, el comunismo origina del clan, ¿ok? Aquí dice, algunos lo llaman comunismo, pero yo lo llamo. Uh-huh. Eso lo dijo el rabí Stephen Wise, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son o cuáles fueron los altos mandos del régimen bolchevique? ¿Quién es más sino, primero, Karl Marx, quien es el fundador del marxismo. Eso no te lo va a decir Agustín Laje, ¿no? Que él dice que expone al marxismo cultural, bla, 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 bla. Nunca dice el origen del marxismo. Entonces, Karl Marx, quien era miembro del clan, por supuesto, su nombre real era Moses Mordecai Levy. Él escribió el manifiesto comunista. Es el padre del comunismo y vino de una larga familia de rabís, como he mencionado yo en otras ocasiones. Luego tienes a... Aquí faltó, de hecho, también a... El que escribió el manifiesto comunista con Karl Marx, quien era Friedrich Engels, otro miembro del clan, por cierto. Le faltó aquí a H.T. Tienes a Emil Lenin, también, otro miembro del clan, ¿ok? Él fue el que inició la revolución comunista en Rusia. Luego tienes a Joseph Stalin. No hay ninguna evidencia de que él era parte del clan, pero sí se casó con miembros del clan, se casó con Jotas y tuvieron hijos, ¿vale? Y fue Joseph Stalin quien hizo el antisemitismo ilegal y con pena de muerte, ¿vale? Por eso es muy importante, cuando ves ahora en este momento esta ley en Estados Unidos que pretende penalizar el antisemitismo, es importante porque... O sea, Estados Unidos se está convirtiendo básicamente en Rusia comunista, ¿no? En la Unión Soviética. Leon Trotsky, quien era un asesino brutal, parte del clan, por supuesto, torturó, mató a 30 millones de rusos cristianos, ¿ok? Grengrik Yagoda, otro miembro del clan, ¿vale? Eso no te lo va a decir uno más del ginocentrismo, pero el era Jota, también otro asesino brutal, violento, y lo exponen muy bien, por cierto, en el documental de Europa, La Última Batalla. Lazar Kaganovich, también miembro del clan, ¿ok? El asociado de Joseph Stalin, ayudó a llegar al poder, ¿ok? Bueno, ahora, ese es el rol de los Jota en la actual China comunista, ¿ok? Entonces, dice, los Jota tomaron un rol crítico en fundar el partido de China comunista y la subsecuente creación y el manejo de la República de China, ¿no? Entonces, estos son los Jota que fundaron la China comunista actual para aquellos que dicen, no, 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 China es independiente, los Jota no tienen nada que ver allí. Bueno, eso es porque son ignorantes y hablan fuera del hueco del culo, ¿no? Y nunca han leído nada sobre la guerra del opio en China y cómo los Jota se establecieron en China desde hace muchos años atrás, ¿vale? El comunismo chino no existiría si no fuera por los Jota, ¿vale? Esto no lo sabrías porque eres un subnormalito del fondo del barril y no sabes en qué mundo estás viviendo. Entonces, dice Solomon Adler, que era representativo de tesorería en China durante la Segunda Guerra Mundial. Él era identificado como un espía soviético, ¿vale? No voy a leer todo, voy a seguir leyendo Israel Epstein, que fue un periodista de origen polaco, era miembro del clan también, ¿vale? Y era un autor también. Y básicamente era parte también del, era miembro del Partido Comunista de China. Y luego tienes a Frank Kuo, quien era un político estadounidense. Dice que también él era parte, era un infiltrado, ¿vale? Del Partido Comunista Chino también, ¿ok? Y perteneció al grupo espía soviético, ¿ok? Él se mudó a China y, bueno, ahí básicamente también era parte del Partido Comunista Chino. Luego tienes a Gregory Botinsky, Sidney Rittenberg, Jacob Rosenfield y Sidney Shapiro. Ahí puedes ver a todos los involucrados, ¿vale? Vamos a ver otro pampleto por acá. ¿Les parece interesante ver esto o les parece aburrido? Por acá, aquí estoy dándoles lecciones rápidas e inmediatas para que te des cuenta en el mundo en donde vives. Entonces, vamos a ver. Tyrone Zongo dice, no todos los J son iguales. Correcto, correcto. Correcto. Eso dice subnormalito, ¿no? Siempre, ¿no? Ay, madre mía. Al principio del directo se ha explicado quiénes son los J. Y no voy a estar repitiéndolo otra vez porque yo sé que muchos de ustedes son aquí detractores y muchos quieren que yo ande repitiendo J, 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 J y diga quiénes son para que me bajen el directo. Pero bueno, celebrando el 8M, como hemos ya expuesto los orígenes de esta aberrante fecha, podemos ver claramente, por acá, espera. Podemos ver quiénes están involucrados en el movimiento de LGTBQ y el movimiento transgénero, ¿vale? Entonces, mira qué interesante. Esos son los nombres, nombres y apellidos de los que están involucrados en el movimiento transgénero. Magnus Hirschfeld, que es la pionera, bueno, pionero del transgenerismo y los derechos homosexuales. Para que sepan, el primero que lo hizo fue un miembro del clan. ¿Ya están viendo? ¿Recuerdan lo que hablé yo en los podcasts especiales sobre la agenda antilogos? ¿Se recuerdan? El primer asesor legal para el matrimonio gay en Estados Unidos. Tienes a Jass Jennings, ¿ok? También era una propagandista. Abby Stein, Frank Kameny, Larry Brinking, ¿ok? Todos estos que eran pioneros del movimiento gay, ¿vale? A este lo arrestaron por, a Larry Brinking lo arrestaron por tener pornografía infantil. Luego tienes a Leslie Feinberg, tienes a Brenda Howard, Jennifer Pritzker. Ahí abajo puedes leer tú en qué estuvieron involucrados. Eli Ehrlich, George Weinberg, Harvey Milk, Kurt Freund, que es muy interesante porque Kurt Freund, este sí lo reconozco, fue un sexólogo, ¿vale? Que dijo que la conversión de homosexuales era fútil, ¿vale? Y fue una de las razones por las cuales cambiaron. Recuerda que antes de que tú nacieras y estabas, o no sé, tal vez estabas apenas cagándote en tus pañales, no lo sé. Pero antes lo que era el homosexualismo era considerado una enfermedad mental, ¿vale? Y los propagandistas, los ingenieros sociales del clan hicieron cambios y fortalecieron el movimiento gay a través del feminismo, dicho sea de paso, para que cambiaran, ¿ok? Y lo pusieran como una orientación sexual, ¿vale? Luego tienes a Fritz Klein, Bernie Frank, Claude Cajún y Dan Spade, ¿ok? Luego tú los puedes investigar. Aquí citan a Mateo 18.6, Jesucristo, quien dijo, Aquellos que ofendan a estos niños van a creer en mí y serían mejores para ellos que se... Bueno, esta es la cita en inglés, estoy haciendo una traducción en el momento, ¿no? Pero dice que mejor se... Que agarraran, creo que es un... Espera. Déjame buscar el verso mejor, ¿sabes? Porque no quiero blasfemar la Biblia. Bueno, Mateo 18 dice... Si no recuerdo cómo decía el verso exacto, pero dijo algo con respecto a estos degenerados y dice, Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso dice. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿lo ves? Entonces, los ingenieros sociales, aquellos que están propagando esas ideologías, están siendo malditos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también dice el texto aquí de HD, que en el Talmud Babilónico hay seis géneros, ¿vale? Por eso, los Jota son los mayores propulsores del tema de la ideología del género. Ellos lo crearon. Esto tampoco te lo va a decir Agustín Laje, ni Jordan Peterson, ni Ben Shapiro, y esta banda de farsantes, pero todo el tema de la ingeniería social, y todo el tema de... A ver... De la Escuela de Frankfurt, y de donde salieron estas ideologías, la Escuela de Frankfurt, si tú ves el documental de Europa, La Última Batalla, te vas a dar cuenta que las personas que estaban en la Escuela de Frankfurt y los que conformaban el... ¿Cómo se llama? El Consejo, eran miembros de Klan, por supuesto, ¿ok? Porque ellos son los ingenieros sociales. Entonces, ese es el último panfleto que les iba a mostrar, y es el tema del aborto, básicamente, entre otras... Y el tema de la control de la natalidad. Etienne, Emil Baulieu, miembro del Klan, es el padre de la píldora abortiva, ¿ok? Un miembro del Klan. ¿Lo puedes ver? Así que a los seres de luz, a quienes se les ha robado sus imperativos biológicos, y se les ha hecho ver su rol biológico de formar una progenie y de tener una familia como algo negativo, y le ha dado todas las herramientas para poder hacerlo. ¡Celébrenlo! Porque los dos Jotas que quemaron a más de 100 mujeres son parte del Klan que las han adoctrinado a llegar al punto donde están, donde ustedes odian la feminidad real, ¿vale? Luego tienes a Alan Frank Gould Macker, quien es el presidente de Plan Parenthood, ¿vale? Ahora, mira qué curioso. El presidente de Plan Parenthood, que es la industria abortista con más poder en Estados Unidos, es también el vicepresidente de la Asociación Americana de Eugénicos, o Eugenesia. ¿Tú entiendes la implicación de esto? ¿El fundador de Plan Parenthood, Eugenesia? ¡Madre mía! ¿Tú no sabes qué es Eugenesia? ¿No lo sabes? Déjame enseñarte qué es Eugenesia, quienes se representan a sí mismos con el árbol de la vida. Si no sabes qué es Eugenesia, ¿vale? Estos son los fundadores de la corporación de abortos más importante del mundo. Entiendes lo que te estoy diciendo por acá, ¿eh? Mira. Eugenesia dice, bueno, descritas por esta facultad, designar la ciencia que permitiría modificar o mejorar los rasgos hereditarios de la especie humana. ¿Adivina quiénes son los eugenistas? Los adoradores de la estrella de Renfand. ¿Ya entiendes que ellos están siguiendo lo que les dice su libro sagrado? ¿El Talmud babilónico? ¿Lo que condenó el Señor Jesucristo con lo que caminaba entre nosotros? ¿Y todavía no entiendes? Madre mía. Entonces, Eugenesia, sí. Sigamos leyendo. Luego tienes a Fania Esaya Mendel, quien también empezó Plan Parenthood con su hermana, ¿no? Mujeres del clan, atentando en contra de las Goyim, ¿vale? Lawrence Slater, el padre del movimiento abortista, ¿ok? Un Jota también, por supuesto. Henry Morgenthaler, que es padre del aborto en Canadá. Es el primer doctor en Estados Unidos que usó la aspiración, ¿no? al vacío, ¿vale? Ese tipo de aborto que succionan básicamente al feto en desarrollo, ¿ok? Algo terrible, repulsivo, denigrante, degenerado. Luego tienes a Malvin Weisberg, que operó una clínica de abortión en California y él votó, como si fuera basura, 16,431 fetos abortados, ¿vale? Es horrible. De hecho, Hanson Truth había compartido un documental donde se expone a este doctor, miembro del clan, y luego tienes al padre de la teoría de la sobrepoblación. ¿Sabías que eso es una farsa? ¿Es comedia házara? ¿No lo sabías? Pues sí, el creador de la teoría de la sobrepoblación mundial, que es una farsa, ¿vale? Es Paul Ralph Ehrlich, miembro del clan también. Así que esto espero que les caiga como una bomba atómica, ¿ok? Para que ustedes empiecen a ponerse las pilas y a ser conscientes a otras personas sobre todo esto que les estoy enseñando, ¿vale? Ok, voy a leerlos un ratito y ya casi nos vamos, ¿eh? A ver. Bueno, veo que estaba hablando entre ustedes. Si tienen algún comentario que quieren que lea o alguna pregunta o lo que sea, lo veremos, ¿ok? Ah, bueno, me preguntaron antes por el documental de Europa, La Última Batalla, ¿no? Creo que ya envié el link. Me parece que ya envié el link. Y me preguntaron por tener acceso a estos panfletos, ¿vale? Si quieres imprimirlos, pasarlos a otras personas. ¿Sería bueno que alguien tome la tarea de traducirlos al español? De ser posible. Sería muy bueno. Pero, eh, dice... Ariel, ¿no? ¿Dónde encuentro esta lista? Ya te voy a pasar el link, ¿vale? Para que descarguen los panfletos. Es este. Lo acabo de pasar, ¿vale? GTVflyers.com, ¿ok? Ahí pueden descargar todos los panfletos. ¿Ok? Hay varios, ¿no? Son todo aspecto de los medios desde el clan. Todo aspecto del tema de la plaga falsa desde el clan. Todo aspecto de la esclavitud desde el clan. Control de armas. La degeneración de Disney. Todo. De todo. La pornografía, también. Y las apps de citas, también. Son del clan. Todo aspecto... Bueno, no voy a seguir leyendo todos. Ahí lo pueden encontrar en esa página que les acabo de pasar. ¿Vale? Ok. Dice Surgical Truth. Excelente, Neo. ¿Qué otros documentales recomiendas ver? Mira, yo te recomiendo ver, especialmente a ti, hombre, que eres cristiano, como yo, te recomiendo ver un documental que creo que todo cristiano debería de ver. ¿Ok? Ahora, el documental está solamente en inglés. Si es posible que alguien lo... O sea, que le ponga subtítulos o que use un traductor automático y pueda traducirlo y pasármelo para subirlo al canal, sería genial. ¿Vale? Sería genial. Pero creo que todos deberían de ver este documental, todos los cristianos, que se llama El Sionismo y el Cristianismo una... A ver, ¿cómo traducir esto? Sería El Sionismo y el Cristianismo una alianza impía. Sería. ¿Vale? Que lo hizo un... De hecho, lo hizo un pastor, un pastor, creo que era evangélico y que luego se salió del evangelismo, no estoy seguro de su historia. Pero el tipo estaba bastante consciente del clan y lo exponía incluso por allá a los años noventas. ¿Vale? Se llama así Sionismo y Cristianismo una alianza impía. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí en la descripción. ¿Ok? Vale, ahí está. Acabo de dejar el link para que lo vean por allí. ¿Ok? Vamos a leer más comentarios. Dice Allarneo antes de que te retire de las redes haz un último directo como resumen de tus investigaciones en estos años. Joder. Sería demasiado extenso, ¿no? Nunca terminaría, creo yo. Vamos a ver. Dice... Dice Neo Edgar Alexander Franco Nevasquez ¿Crees que el clan también inventó el reggaetón para generar Latinoamérica? Yo no sé yo no sé si lo inventó o si el reggaetón viene lamentablemente de la ley natural ¿Vale? Por la sangre indígena o por la raza y la cultura de donde hemos venido no estoy seguro pero de seguro el clan lo está promoviendo ¿Vale? Le da una promoción gigantesca al tema del reggaetón y el trap y todos esos géneros recientes que promueven la degeneración por supuesto e incluso lo intentan modernizar y volverlo popular en otros países de occidente que no tienen nada que ver con Latinoamérica ¿No? Eso sí lo estamos viendo claramente ¿No? Ya vimos la propaganda absurda que le dieron a este personaje Bad Bunny ¿No? Quien viene como a representar el tema de los homosexuales transgéneros ¿No? Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Y ves la indecente promoción que tuvo lo ponen a vestirse con ropa de mujer también ¿Vale? Lo ves ahí haciendo su pose con el triangulito y el ojo o sea es demasiado obvio Vamos a ver Dice Gonzalo Castillo Cortés Gracias Neo por todo el conocimiento que tienes la amabilidad de compartir y excelente día Igualmente hombre muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver The Side Reel Cat ¿Va a haber una marcha feminista en donde vives? No lo sé ¿Sabes? No estaba al tanto de si van a hacer algo por acá No lo sé ¿Qué tal ustedes? ¿Han visto mucho movimiento? De momento no lo sé francamente ¿Qué tal Sigmaneo? Hay Jota que está en contra de los Jota del clan No Eso lo hablé en el vídeo del comediante ¿Vale? Siempre refiero a ese vídeo porque respondo a la pregunta de ¿Son todos el problema o no? Eso estoy respondiendo básicamente en ese podcast especial y está claro que en el momento de la verdad el Jota siempre va a apoyar a el Jota ¿No? Porque aunque no todos en especial los que son étnicos los que no son házaros aunque no todos son parte de las élites mundiales la mayoría de ellos viven bien ellos se benefician del privilegio especial que tienen en la sociedad ¿Vale? Siempre son de clase media o alta tienen su propio sistema educativo todos los Jota sin excepción son adoctrinados desde muy temprana edad ¿Vale? al Talmud Babilónico a la ideología supremacista que les enseña su religión ¿Vale? y son muy herméticos en ese sentido así que aunque no todos están detrás de esas élites poderosas que manejan el mundo o que sean de alguna dinastía bancaria internacional en el momento de la verdad ellos van a apoyar a los Jota que les dan el privilegio que tienen en la sociedad ¿Si me explico bien? Creo que es la manera más fácil y rápida de explicar ese tema y si no es así entonces cuestionanlos y dirles hey no me parece lo que está haciendo el Estado sionista en contra de los palestinos o sea no me parece lo que hacen en las sinagogas esa el Metsisabep ¿no? o sea no me parece eso es una porquería enfermos tal y vamos a ver que te responden ¿no? y el Jota de la calle estoy hablando del que te encuentras en el supermercado estoy hablando del normal el común y corriente ¿no? el que no es igual a las élites ¿Si? vamos a ver dice Gustavo Bisueteneo ¿Has visto que tienen planeado acabar con los descendientes de Saúl? Si correcto es el el documental creo que se llama Amalek ¿no es así? ¿se llama así? Amalek o espera ¿cómo es que se llama? es un documental que ya hace un tiempo atrás muy bueno que muestra por qué los Jota quieren erradicar primero a los blancos europeos ¿vale? básicamente y si es por el aspecto de la descendencia ¿no? vamos a ver Ernesto Galindo espere dice Neocres que implementen de manera exitosa la CDBCS ¿puedes explicarte? bien Miguel Materán no sé cuáles son esas iniciales francamente Ernesto Galindo dice Maestro Neo el ejemplo más claro de control en lo que toca inteligencia artificial son los algoritmos correcto ok vamos a ver Sherman T. Lechea dice somos 240 monos conectados Neo pásate a Twitch que vas a ganar plata por lo menos Twitch está controlado por el clan también y ha censurado muchas personas también dicho sea de paso voy a quedar igual de igual manera yo no hago esto por dinero yo lo hago por convicción toda la vida ¿vale? yo no me voy a vender en lo que respecta a esto vamos a ver Richard Salgado hola Neo ¿hay alguna figura pública conocida mundialmente que no sea marioneta de los J? porque al escucharte quedo con la sensación de que estamos acabados si somos los únicos que nos oponemos a los J es que debes entender que todos los medios de comunicación son de los J absolutamente todos sin excepción incluyendo los de tu país sea donde sea que vives yo ni siquiera sé donde vives ni sé quién putas eres no sé nada de ti y puedo afirmar que los medios de comunicación de tu país son controlados por el clan estoy seguro que hay dentro de ese grupo inversionistas miembros del clan ¿vale? y lo sé porque yo sé que en tu país también hicieron la promoción sobre el tema de la plaga falsa y sobre el tema del suero mágico ¿lo ves? así que cualquier persona que tenga una gran plataforma ¿ok? no estoy diciendo que todos sin excepción no los que tienen una gran plataforma los que se viralizan entre comillas ¿vale? un Jordan Peterson un Ben Shapiro ¿vale? hasta esos de derecha ¿vale? son promovidos por el clan y cuando tú los investigas puedes hacer muy fácilmente la conexión ¿vale? Maxwell dice Neva ¿es verdad sobre la escuela Frankfurt porque fui ahí cuando ganó el Frankfurt la Europa League y fui a festejar ahí en tu directo la última batalla me abrió los ojos y entendí todo ¿vale? si Maxwell yo te recuerdo muy bien la conversación que tuvimos a ver eso dice ¿cómo se llama el documental? se llama Europa la última batalla ya lo ya lo compartí ah no hablabas del otro ¿no? si ya lo compartí también joder se me saltaron unos versos espera para ver dice the side real cat ¿estás en el discord de latín? no no lo estoy hacer dice ¿cómo se llama el documental? ya lo respondí Neva la Biblia no dice que son el pueblo escogido de Dios eso ya lo he respondido en múltiples ocasiones ¿vale? básicamente los J fueron elegidos como una muestra de misericordia ¿vale? de hecho Dios en el antiguo testamento les dice que no eran nada y no son nada ¿vale? y que por eso los escogió porque es una señal de la misericordia del Padre lo es escoge el más débil todos los otros pueblos los egipcios por ejemplo eran mucho más poderosos y sin embargo el Señor los escogió a ellos ¿vale? pero los J durante todo el antiguo testamento traicionan a Dios ¿vale? hasta el punto que llega a Cristo también ellos mismos o sea en la profecía de Isaías se ve que van a herir al Mesías lo hicieron ¿vale? tal como está escrito y ellos rechazaron el Evangelio de Cristo Jesús el regalo de salvación ¿vale? y hasta la fecha estamos donde estamos ahora Jesús expuso al clan lo que pasa es que las iglesias la religión no te dice nada de las cosas que he dicho yo por acá ¿vale? pero bueno si quieres saber sobre ese tema te recomiendo ver los directos que he hecho en la cuenta secundaria con Vayavenjo que hemos hablado mucho sobre esto ¿ok? vamos a ver dice Ricardo Miranda dice bueno Alex Vilela dice todo es un circo correcto Ricardo Ricardo Miranda dice Central Bank Digital Currency dinero digital emitido por el propio Estado correcto Arnehim HLN ¿cuándo invitarás a tu canal al profe John McDow? ¿tendrías un debate de religión con un máster? ¿y cuál es el link documental de Europa a la última batalla? vale el link ya lo dejé voy a dejarlo de nuevo no me interesa hablar con ese tipejo o sea es un tipo asqueroso repulsivo francamente y mucho menos después de lo que le han hecho a John McDow yo me enteré de lo que le hicieron a John McDow que ni siquiera vale la pena hablar de ello y no tengo permiso para hablar de ello tampoco por parte de John y en cuanto a John pues sí él está invitado ¿a quién le gustaría? número uno ¿a quién le gustaría que yo tenga a John de invitado en un directo? número dos si no les gustaría uno si les interesa un directo con John McDow dos sí no les gustaría vale voy a mientras responden dejaré el documental de Europa un segundo ya casi me tengo que ir voy a leer rápidamente ok el documental lo pueden encontrar por acá vale aquí están las 10 partes completas en HD ok lo he vuelto a dejar otra vez vale joderlos voy a perder otra vez la verga 1-1-1 bueno creo que la mayoría le gustaría un directo con John McDow ¿no? perfecto perfecto sí sí lo haremos sí lo haremos solamente me tengo que poner de acuerdo con él espera bueno chicos voy a joder son muchos comentarios somos en este momento 250 personas en su momento 260 creo que es lo más que llegamos pero igual es bastante gente más de lo que yo esperaba hasta ahora bueno chicos voy a dejarlo por acá nos vemos en la próxima muchachos estaré avisando entonces el directo con John McTow o el directo que tengo pendiente con By Avenger también me tengo que poner de acuerdo con él y también algún directo que quiera para Neo o para Advent lo estaré anunciando en los próximos días así que muchas gracias por estar por acá les envío un abrazo a todos espero que hayan aprendido algo y que Dios los bendiga chicos chao we can remember swimming in December heading for the city lights 975 we're sharing each other nearer than father the scent of the lemon drips from your eyes we are the people we are the people that rule the world are bosening in every point now are rejoicing in the world take me now we can drive we live the adventure love of summer love of summer love of summer follow the sun till night reminiscing of the times of life for each every other the feeling is stronger the feeling is stronger the feeling is stronger shock hit 11 got lost in your eyes i can't do words i can't do well i think you're going to leave me but joe i try i try are you going to leave me now can't you be relieved now i can't do well when i think you're gonna leave me but joe i try are you gonna leave me now Can't you even leave me now Can you remember the human eyes That was the way we energize Fly in the sand and visualize like it's 75 again We are the people that rule the world For starting in every boy and girl Or rejoicing in the world Take me now We can drive I can't do a while when I think you're gonna leave me But I know I try Are you gonna leave me now Can't you be the leader now I can't do a while when I think you're gonna leave me now I know everything about you Know everything about me Know everything about us I know everything about you Know everything about me Know everything about us ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!